Yo estaba chequeando entonces que era o la propuesta que están proponiendo o es la legislación de Uruguay según me explicaba. Pero aquí hay una cosa Rosa, a ver, ocurre entonces que las empresas o los negocios o la contratación ve a una persona trans y no le da el trabajo solo por ser persona trans. Eso es lo que está pasando hoy en el país para que se busque que a través de la ley les puedan dar estos cupos, por decir, de porcentajes que hasta cierto punto es medio extraño. Y usted explíquemelo, porque le decimos a la empresa, estás obligado, cuando debería ser la capacidad lo que determine y no el aspecto de la persona. A ver, es lo que está en discusión. Yo no podría decir que de manera general y absoluta, totalitaria, las empresas se detienen de contratar a una persona trans a la hora de darse cuenta, digamos, que es tal vez por su físico, su apariencia. Las cosas hay que hablarlas como son. Quizás sí, hay gente que todavía tiene mucha resistencia. Hay muchas personas que quizás no logran comprender que es un tema de que la persona se reconoce a sí misma como hombre o como mujer y que eso muchas veces no coincide con la asignación del sexo a la hora de nacer. Y que también la identidad de género no va más allá de lo fisiológico o de lo biológico, sino que va más allá y va a una construcción, como todas las personas lo hacemos en la sociedad, porque nos relacionamos con lo cultural, con lo social, de unos modos. Y así como hay de unos modos en la parte heterosexual, también la hay en la homosexualidad. Y sí, podemos decir que quizás de ahí hay una resistencia todavía a la hora de decir, bueno, pero qué tal si tengo en mi equipo de trabajo una persona de tales características. Pero también, lamentablemente, tenemos que enfocarnos en otro aspecto, que no solamente tiene que ver con lo que pasa físicamente o por la representación física de una persona trans, sino también hablemos de la parte educativa. ¿Cuántas personas en la comunidad trans han tenido la misma posibilidad de estudio que hemos tenido usted y yo? También nos volveríamos a poner a pensar en eso y evidentemente a la hora de demandar espacios laborales, también son conscientes de que deben tener posibilidades de capacitación. Porque evidentemente una persona para entrar a trabajar en cualquier entidad, sea pública o privada, debe tener unos mínimos de conocimiento, de posibilidades. Porque tampoco le podemos pedir a las instituciones, bueno, traten por contratar y porque tenemos que ser paternalistas y se acabó. Aquí es una corresponsabilidad y yo creería que debemos caminar en ambos sentidos. Por eso son cosas, y como lo hablé en esa jornada, es un tema que hay que abordarlo con absoluta responsabilidad, dar respeto con la profundidad del caso para, claro, ir a pasar... Y con la verdad, con la verdad, Rosa, porque... ¡Adiós!